¡Gracias! Yo soy tu al a De add 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 Te quiero a tu mamá, si quiero a tu eriza Te quiero a tu que eres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asunto de caderas De mi cadera, te quiero a mi bajo Tú te quiero a mi escuela, te quiero a mi chica Yo quiero a las olas, tú que eres mi señal Tú quieres estar en mis caderas, de mi cadera Si quieres amar, es apasionar Es apasionar y me va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, estoy intenso Estoy tranquila, caminando con satera Que son las chicas de narela, casa plena Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, avante Estás bien, caminando con satera Estás bien, en las maderanas Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, avante Huh, oh, oh, oh Oh, oh oh Oh, em being in like De, 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 de I wanna rock right now Ok ¡Suscríbete al canal!